Sigue estos 5 pasos sencillos para lograr tus objetivos. Hola, hoy quiero invitarte a realizar esta actividad que es el primer paso para comenzar con cualquier proyecto. Y en este caso, nuestro proyecto es lograr un estilo de vida saludable y sostenible a través del tiempo. Vamos a iniciar entonces a organizar nuestras ideas, a tener claro qué es lo que quiero y cómo voy a lograrlo y a escribirlo. Porque está comprobado que cuando escribimos con nuestro puño y letra, aprendemos mejor, retenemos la información por más tiempo, adicional. Al tener todo escrito, organizado, surgen nuevas ideas más rápidamente. Mejor dicho, la creatividad se expande. Entonces, importante, escribirlo con puño y letra. Vamos en orden. El primer punto es la visión. Tener claro qué es lo que queremos. Y aquí yo quiero que sueñes sin límites. Nosotros somos los primeros en ponernos barreras, en dudar, en tener miedo. Podemos lograr absolutamente todo en lo que enfoquemos nuestra mente. Pero si tú te pones barreras, inmediatamente tu mente ya sabe que está limitada y lo más seguro es que no lo alcances. Número dos, créetelo y mantén ese deseo o esos deseos presentes. Incluso visualízate con ellos logrados. Siéntelos, experimentalos en tu corazón. Siente la sensación de haberlo logrado. Como yo lo diría a mi estilo, empelículate. Y vas a ver que se siente tan delicioso que definitivamente no vas a descansar hasta llegar a ello. Tres, sacrificios. Y en este punto hay que comprender que para poder lograr muchos de nuestros deseos, vamos a tener que sacrificar cosas o personas. Y en personas posiblemente estará incluida algún miembro de tu familia. Pero como yo entiendo que uno simplemente no puede ir renunciando a la familia así como así, lo que sí quiero que tengas claro es que sí tenemos el control y el poder de renunciar a lo que las personas nos dicen. Entonces, simplemente escucha, pero no te tomes nada personal. Si no vas acorde con tu propósito, no proceses esa información. No te la quedes contigo. Suéltala. Simplemente déjala en el aire. Tú sigue enfocado en tu proceso. Punto número 4, acción. Tenemos que ser muy específicos. Incluso determinar qué días voy a sacar para invertir un poco de mi tiempo para estudiar temas nutricionales. Para enriquecer mi mente y mi ser con temas de bienestar. E incluso dejar muy claro cuántos días a la semana voy a entrenar. Y en cada día qué músculos voy a trabajar. Y por último, poner en marcha este plan de acción. Y para eso, hace un tiempo les regalé una plantilla para crear un hábito que se las voy a dejar aquí el video explicativo para que vayas, lo comprendas y aparte imprimas la plantilla. Bueno, espero disfrutes mucho de esta actividad. Cuéntame en los comentarios qué te pareció, si ya lo has aplicado. Yo en lo personal lo aplico en absolutamente todo en mi vida. No solamente en cuanto al tema de mejoramiento de hábitos nutricionales, entrenamiento, sino siempre que voy a empezar como con algún proyecto, algún deseo, algún anhelo. Esto es lo que me encamina. Bueno y no siendo más, les mando un besito muy grande y nos vemos en el próximo videíto. ¡Chau! 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 ¡Gracias!